Muy bien, hice trampa porque vi un poco de ayuda y por lo visto tengo que ir así como sea, o sea, no habrá luz pero igual tengo que ir A ver, me voy a usar la mochila sin la bicicleta Ah, y otra cosa, voy a sacar a mi Magicarp, si, 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 lo voy a sacar Sacar a mi Magikarp hermoso Si Quiero También vi que Magikarp en el nivel 20 Evoluciona Y ya se como hacerlo Y ya se como hacerlo No, ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Oh, si, está bien A la mierda, ¿Cuántos Pokémon? Escríbete al canal Ay, que mierda he hecho No me jodas Ya me cagué No me jodas Ay, que jodido No Si no me equivoco creo que tengo un antídoto Ahora vamos a ver Si tengo un antídoto No me jodido No Eh, no No me jodido No? No me jodido No me jodas Bien ¿Cuántos Pokémon tiene esta? No Wow, no fue crítico Bien 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 Ok, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ay, Dios mío Pichi se debilitó Oh, ay, no 我想, de initiatives Tiene intercambio Ah, no, era tenu Eh, no, era þ bien Ah, Dios mío Tiene intercambio Eh, yo así ¡Gracias! ¡Gracias! ay también vi que Pinky bueno Charmeleon este ay mierda ay y esa animación este Charmeleon evoluciona a Charizard en el nivel 36 así que todavía me queda un camino que recorrer bien Magical ¿Va a sumar? No. ¿Quién? 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 ¡Subió el nivel 9! ¡Wow! ¡Bien rápido! 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 ¿Casabichos? ¡Oh no! ¡Campista Cris! ¡Ay no me jodas! ¡Bien rápido! 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 ¿Identífico? ¿Le sacó su DNI? Gracias por ver el video. ¡Oh, vaya! ¡Wow, Magikarp! Subió el nivel 10. Ok, fantástico. ¡Ay, Charmander! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Charmander! ¡Ay, Charmander! ¡Ay, Charmander! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a LMT! ¡Ay, Charmander! 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 ¡Ah! Bien. Y esto se sigue riendo. talukis anti-camar ok oi ai no oi 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 no 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 oi no No me jodas. Ah ya, muy bien, te amo. No, me la envenenó. Y encima confuso. ¿Profecía? ¿Profecía? Ay, pues. Puta madre. No. Ay, que bueno. Ay, por favor. Bien. No, toma un pajarito. Sí. Y le voy a dar sus... Super Poción. Ok, aquí dejamos el video. Muchas gracias por ver. No. 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 No.